Entonces, cuando Logroño se me quedó pequeño, me di cuenta de que a pesar de haber escrito mil veces la palabra triste, ni me ponían una corona de laurel ni nada, y decidí trasladar mis consonantes a Madrid. Me apoyé en el refranero, que es una mina de sabiduría, y en lugar de escoger los refranes que no me convenían, seleccioné y me repetí los de mi medida. En vez de acordarme de que el que mucho abarca poco aprieta, me dije que nadie es profeta en su tierra. Antepuse el más vale pájaro en mano que siento volando, eso de que el que no se arriesga no pasa la mar. Aplasté con el pie el más vale, lo malo conocido, que lo bueno por conocer, y en árbolé el ancha escastilla. Y llegué a Madrid, la víspera de mi cumpleaños número 25. Era el otoño de 1951. ¿Os suena este texto? Ahora os contamos. También haciendo gala del refranero español, dime con quién andas, pues eso. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ponerle un poquito de alegría a esta tarde noche de miércoles, después de esos ciclones bombativos y explosionarios y vientos y calores extraños y tormentas y cielos negros y demás, vamos a hacer un poquito de televisión, de esta que nos gusta a nosotros, con toda nuestra modestia. Ya lo sabéis, estamos hora y media, todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves, con temas que a nosotros nos parecen interesantes y creemos, al menos así lo creemos, que a vosotros también. El texto que acabo de leer, ¿por qué? Tiene un por qué, tiene una lógica, tiene un qué, tiene la fecha y el momento y demás, todo tiene un por qué. En nuestra aula audiovisual, nos lo cuento. Bueno, pues justamente de Cabe Mayor Producciones, Luis Alberto Cabezón, un miércoles más está con nosotros. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Ángel. Bueno, tú este texto, sé yo que el texto lo acabo de leer, vamos, yo creo que simplemente con esa lectura, tú enseguida ya lo reconoces mentalmente, ¿no? Sí, yo me lo sé, yo me los entero, ¿no? Pero vamos, que lo he leído muchísimas veces, es, como no, de nuestro querido Rafael Azcona, es concreto en la autobiografía pequeñita, mi videora de escritor, un texto que aparece en una de las novelas de Rafael. Porque este es el tema, el tema de hoy. Hoy, Rafael Azcona va a ser protagonista absolutamente en este ratito y dentro de esto, de la literatura, de la literatura. Tenemos por aquí y tenemos por aquí unas auténticas joyas que nos ha traído Luis Alberto Cabezón. Todo tiene un por qué, ¿no? El semanito también de... Sí, claro, empezamos la semana de lunes, ¿verdad?, con el día del libro y, bueno, y toda la semana que continúa, aunque siempre es buen momento para traer literatura, pero este es ideal para combinarlo con el cine y en este caso, claro, con nuestro, vamos a decir, el literato, porque también lo es Rafael Azcona. Claro, y es curioso, ¿no?, que escuchaba yo que posiblemente esta semana las librerías y, bueno, la venta de libros llegan a ser tanto como lo que se vende el resto del año, ¿eh? Pues puede ser, puede ser. Porque algunas librerías venden tanto en esta semana como todo el resto del año. Sí, en este caso, bueno, de los que vamos a hablar, que son las novelas de Rafael Azcona, han permanecido casi siempre en librerías de viejo o, bueno, en bibliotecas, ¿no?, y la mayoría de la gente pues como que no las conoce. Mira, este es un dibujo muy curioso de la Codorniz, hecho por Rafael Azcona, hablando, o lo he traído casualmente por el tema de la feria, de la nueva feria del libro y de los días de los libros, como hoy, ¿no?, fiesta del libro y cafres por Azcona, publicado en la Codorniz, ¿no? Pues como te decía, claro, Azcona lo conoce todo el mundo por el cine, claro, son 100 películas, 45 directores diferentes, pero claro, lo que es la etapa sobre todo de literatura es muy vasta, basta con V, ¿eh?, no con B, es una obra muy vasta, pero que ya digo que queda un poco recluida, ¿no?, en librerías de viejo. Y en concreto aquí lo vemos con 11, 12 años a Rafael, bueno, que es cuando él, es un lector empedernido, siempre él lo ha dicho, ¿no?, lector empedernido desde esos años, desde los 11, 12 años, y lo primero que lee, para la gente situarlo, es una aventura de Dick Turbin, de Charles Harrison, ¿no?, y bueno, él lee sobre todo, y sobre todo su descubridor de la literatura es Pío Baroja, también. Ah, ¿sí?, ¿eh?, qué curioso. Sí, sí, Pío Baroja. Bueno, tenemos ahí una portada, y yo tengo además aquí dos libros de, bueno, de una de las cosas también más conocidas, ¿no?, que se hace más referencia de… Sí, de El repelente Eño Vicente, que como bien sabéis, y cuando hablamos de Mingote y Azcona, pues bueno, es una… ya había aparecido en La Codorniz, en la revista Humor La Codorniz, es un personaje de ahí, y es una, bueno, pues una novelita que tuvo bastante éxito, ¿no?, porque en dos años se publica en el 55, y para el 57 ya tenía cuatro ediciones ya realizadas. Cobra sus primeras 5.000 pesetas ahí, una novela a Rafael Azcona, en el Club de la Sonrisa, sí, en la literatura. Inaugura, de hecho, esa colección de humor, ¿no?, y bueno… Aquí tenemos todas las típicas viñetas, ¿no? Sí, esas concretas del 57, son los chistes del repelente, que es una recopilación de viñetas de, en concreto, bueno, pues de Rafael Azcona de La Codorniz, ¿no? Las que tengo en la mano son, ¿eh? Esta es la colección, ¿verdad? Sí, lo que estamos viendo en pantalla son pues varias ediciones de la misma novela, ¿eh? Aquí he traído pues una y luego la de los chistes diferentes, pero vamos, que ha habido varias ediciones. Y bueno, la verdad que es un tema, el del repelente de Vicente, que ya conocéis, que es ese hombre que representaba, ese chavalito que veis ahí, con dibujos, pues su patalocito, con su corbatita, y tal, que muy bien hablado, muy bien tal, que representaba un poco la pedagogía oficial del momento, ¿no? Estamos hablando de años 50 en España, y es un personaje, claro, que digamos que se basaba en el castigo, esa, digamos, en esa pedagogía, ¿no? El de te doy un cachete para que aprendas, ¿no? Esa era un poco la historia. La sangre entra. Eso es, eso es, tal cual, ¿no? Y este es el personaje que lo representa, y esta es una novelita pequeña, con un capítulo, con un perloguito, y 30 capítulos, donde se cuenta, pues su vida, y cómo es la predeterminación, cómo los padres quieren que sea así, de esa manera, ¿no? Eso es. Sí, es cierto. Bueno, tenemos un montón, vamos a ir lo más rápido que podamos, porque tenemos muchísimos libros, y vamos a hacer unos pequeños comentarios sobre cada uno de ellos. Y os tengo aquí otro, Cuando el toro se llama Felipe. Sí, Cuando el toro se llama Felipe, que casualmente es en donde se incluye la autobiografía pequeñita, que has leído antes un parrafito al comienzo, y es una novela publicada, según se pone, en Tetuán. Pero, vamos, se desconoce totalmente cómo se publica ahí, etcétera, pero aunque es de agradecer que se publicara. Digamos que la primera novela como tal de Rafael, una novelita ágil, bueno, que se lee muy bien, se localiza en Logroño, y además, es muy curioso, porque aparece esa predeterminación que decía antes de Vicente, pues aquí, el padre, el padre, sí, sí, en concreto esta es otra portada de los muertos. Perdón, pero te estaba diciendo que no, pero... Sí, he incluido, he incluido varias portadas diferentes, ¿verdad?, de diferentes ediciones. Y lo que os decía, que bueno, que es que de repente hay una predeterminación del padre, para que su hijo, bueno, pues aunque nazca en Logroño, pero tiene que ser torero. Entonces, que tiene que ser torero, lo llama Rafael, aunque no nazca en Sevilla, vais a aprovechar nada que está en la fría, pero vamos de... Y es esa predeterminación que está en las novelas de Azcona, y es una novela interesante. Es interesante, lo que pasa es que todavía tiene mucho de humor codornicesco, ¿no? Esto lleva un poco hasta al disparate, ese codornicesco del cual viene Azcona en esos momentos. Yo había dicho que no, porque claro, había visto que era el siguiente. Sí. Ah, bueno, perdón, el humor no se toca en N, ¿no? Claro, la que habíamos puesto era la de los muertos no se tocan, por eso había dicho yo que no. Claro, perdón, sí, sí. Nada, nada, tranquilo. La verdad que, bueno, los muertos hemos hablado bastante, yo creo que estos días, pero yo creo que es su primera gran novela, ¿eh? O sea, que es su primera gran novela, es de año 56, conocemos la película, que se hizo el año pasado, y tal, y es una novela ya por fin, que tiene una categoría que se desprende un poco del humor ese codornicesco, que me parece muy interesante ese contraste entre la solemnidad que hace del velatorio con esos personajes que pululan alrededor, esos desalmados, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, muy claros. Esa vida tan miserable que ellos tienen, y ese retrato coral, ¿no?, que marca Azcona, que me parece genial. Pero esta ya es, esta que tenemos aquí, que vemos en la mano, ya es de la película, ¿no? Ya es la que está... Sí, esa edición es de ya la última que se ha hecho, 2011, punto de lectura. Es que ha habido siempre varias, sí, varias... Sí, sí, hemos visto algunas de esas. El pisito que tenemos ahí en portada, venga, bueno, novela de amor... Sí, novela de amor e inquilinato, ¿eh?, que es una novela de encargo hecha por Rafael Azcona y escrita, pues en Almuñécar, en Granada, durante, bueno, una estancia que estuvo dos meses ahí, febrero, marzo de 2000... vamos, perdón, de 1957, y se inspiró en una noticia de prensa, que leí yo en ese momento, de un hecho que había caecido en Barcelona, ¿no?, y es que un joven, ante la imposibilidad de alquilar una vivienda, que es como pasaría ahora, básicamente, ¿no?, se va a casar con una autogenaria para así heredar ese contrato de inclinato. Es una novela que entra dentro de una colección de humor y luego encima la película va a eclipsar un poco también la novela, con lo cual no se ha conocido mucho. A mí me parece rarísimo porque se publica la primera edición en una colección de humor. Quiero decir, es una novela que te deja, no sé, una sensación muy rara, porque es bastante triste, ¿no?, pero bueno, me llama muchísimo la atención, sí, el pisito. Aquí está, mira, aquí hay un fotograma de la propia película dentro de esta edición. He traído ediciones, algunas nuevas, otras más antiguas de las novelas, pero en concreto de todas las de Rafael Azcona. Bueno, pues aquí tenemos el pisito. ¿Vamos con los ilusos o qué? Sí, si os dais cuenta, vamos en orden cronológico, eso es, cronológico. Ahora en concreto, bueno, Los ilusos, que ya es del año 58 y posiblemente sea la novela más efectiva de Rafael Azcona. Esta la tienes machacadita, ¿eh? Machacadita, si la abres posiblemente se caiga algo. Esa creo que es la, mira, la que está firmada incluso por el amigo Mingote. ¿La que tengo aquí? ¿Es verdad? Creo que sí. Sí, sí, para Luis Alberto, un abrazo de su amigo Mingote, en recuerdo de Rafael, fíjate. Sí, nada. Es una novela que ya digo, tiene una base autobiográfica, pues que narra la llegada de la capital, como la misma Azcona llegó a la capital a Madrid a buscarse la vida con las letras, ¿no? Entonces, cómo conoce el mundo de la bohemia, estamos viendo, por ejemplo, los dibujos de Antonio Mingote, porque está ilustrada por él, en ese caso, unos dibujos espectaculares, que ya pudimos ver también algunos cuando hablamos de él. Y es una novela, digo, del 57 y que es la novela más afectiva de Rafael, por lo que ello conlleva de autobiográfica en un momento dado. Bueno, aquí está bien, ¿eh? Tú me imagino que también seguirás investigando cada vez que vas a algún tipo de feria del libro, a alguna librería antigua y demás, a ver qué encuentras por ahí de esto, ¿no? Porque muchos de esos seguramente que los habrás... Sí, muchos de ellos, como os digo, ahora se han revalorizado, la suerte es que los tengo todos ya. Ya tienes toda la colección completa. Tengo toda la colección, sí. Hombre, faltaría igual por descubrir alguna cosa con Sedónimo, que luego lo haremos. Sí, sí, que ahora vamos a hacer una cosa muy curiosa, que vais a alucinar un poquito todos. Siguiente, pobre, paralítico y muerto. El año, ya estamos hablando del año 60, ya ha entrado al cine y, bueno, las ilustraciones que luego las veremos, ahí vemos las portadas de la original, esta que tienes en tus manos y que se ve ahora en pantalla, es la más actual, ¿no? Una edición más actual. Y pobre, son tres historias, tres relatos en uno. Pobre es la historia de un tipo, de un pobre, que comete un fraude y, de repente, pues hace más boletos de lotería de Navidad, ¿no?, de los que debe. Y, evidentemente, toca ese año, casualmente toca ese año. Es decir, los pobres también son personajes muy curiosos, que, bueno, muy curiosos, muy tocados por Rafael Azcona en toda su literatura, ¿no?, y en el cine se pueden ver, ¿no?, y los pone en contraste siempre con los burgueses, con los pequeños burgueses, ¿no? Así como pone también a los sanos y con los mutilados y tal, que da pie al paralítico. El paralítico dio, a su vez, pie al guión del cochecito. Posteriormente, recordemos a ese señor Anselmo Olmedillo, que quiere su cochecito, de su silla de ruedas, motorizado, para, no porque se quiera hacer el paralítico, sino para combatir otra carencia que tiene, que es la soledad, ¿no?, porque su mejor amigo va en silla de ruedas. Entonces, él quiere ir con él en el cochecito por eso, ¿no? Y muerto es una historia estupendísima también, porque ya veis, los muertos también son, salen bastante en la obra de Rafael, y es el muerto como estorbo también, nadie lo quiere, hay un seminarista, es verdad, un taxista, un médico que se lo llevan del convento a la parroquia para no tener que pagar los gastos, ¿no?, los del convento, una cosa muy curiosa. Qué curioso. Sí, sí. Bueno, vamos con, este puede ser uno de los más vendidos igual. Bueno, pues, de los más vendidos. Que ha llegado a más fronteras. Los europeos, bueno, pues quizás, ¿por qué lo dices? Por el pie de letra, ¿no? Me imagino que pone que es París y demás, ¿no? Pues mirad, ese pie de imprenta, que solamente es falso. Ah, ¿sí? Sí, sí, pone que está editado, sobre todo la primera edición, está editado en el 60 en París, pero es falso. Y una estratagema de, en concreto, de Fernando Baeza, el editor de Arión, que era para sortear la censura de... Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, políticamente, bueno, no estaba bien visto en esos momentos, y entonces, bueno, y el hecho incluso de que no se reeditara, hasta esta de Tusquets, en el 2006, pues hace que no fuera conocida para el gran público. Pero, por ejemplo, Paco Umbral ha dejado escrito en mi libro, por ejemplo, sobre Rafael Azcona, que Rafael Azcona es el mejor escritor de la generación de los 50 de España, ¿no? Y fíjate que está Ingencio Aldeco ahí, Jesús Fernández Santos, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, pues es una historia muy interesante de cómo los españoles nos vamos abriendo a Europa, dos personajes que van a Ibiza. Ibiza, por cierto, del 52 al 64, es uno de los paraísos perdidos, según reconocía Azcona, del mismo, y va todos los años. Iba de hippie por ahí. Bueno, de hippie... Era la Ibiza más hippie. Sí, pero bueno, el de hippie, precisamente, no iba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es muy interesante, tiene al personaje femenino más interesante, Odette, de su literatura, una europea, porque, bueno, está hablando del mito sexual de las europeas, y tal, y es una novela que tiene incluso, de los años 60, tiene un aborto. Ah, sí. Sí, que es algo muy crudo, que es un tiempo de silencio y poca cosa más, ¿no?, que yo recuerdo en la literatura de la época. Bueno, se puede conseguir también esta, ¿verdad? Esta se puede conseguir, y además, bueno, la tenéis a disposición en librerías, en Santos Ochoa, por ejemplo, quiero decir, la podemos encontrar, así como la mayor parte de la obra de Rafael. Vamos a ir dándole cañita, porque es que nos queda bastante, hablamos de las memorias de un señor bajito. Bueno, pues, memoria de un señor bajito, que, como el título dice, tampoco tiene la altura de novela, me refiero, como... Estaba editada en la enciclopedia de Pulga, o la Pulga. Es un pequeño texto. Es un pequeño texto, también el personaje es de Logroño, nacido en Logroño en 1920, que quiere ser poeta y se va a Madrid, ¿no? Pero, bueno, lo que es el... es muy ligera, es una novelita muy ligera y un pastiche de situaciones que, bueno, no sé, tampoco es una de sus grandes obras. Azcona ya estaba metido en el cine. Sí, ya esto de vez en cuando, ¿no?, los textos que va haciendo, pues los va plasmando ahí. Eso es. Y este es un recopilatorio, sin más, el Estrafalario 1, que salió en el 99, pero que en el 2011 ha vuelto a salir una reedición. En concreto, pues incluye tres novelas, la de Los Muertos no se toca nene, incluye la del pisito y, lo que era paralítico, pero el cochecito. Bueno, y la he traído porque ahí tenéis tres novelas en una, en un momento dado. Y se ve el Azcona en el cine de Dori con Grucho más arriba. Sí, señor. Ahora han cambiado la portada, por cierto, pero vamos, que en el 2011, en la edición, es esta. Bueno, es la idea, esa que está ahí. Eso es. Vale, y ahora tenemos aquí estas joyitas, estas pequeñas joyitas que tú me vas a contar. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué? Es esto, mi Azcona, y de repente yo veo, empiezo a ver esto y veo Jack O'Reilly. Jack O'Reilly, señor. Jack O'Reilly, ¿no? Pues mira, hay... En bibliotecas chicas, ¿qué es esto? En bibliotecas chicas, es una, vamos a ver, son cinco novelas, que tienen, son seis, pero explico las cinco primeras, que tienen la firma de Jack O'Reilly, seis literatura popular de la época, biblioteca de chicas. Azcona escribió unas cuantas y posiblemente algunas más que no hemos encontrado. Son novelas de temática sentimental, rosa, policíacas, de aventuras, que se escribían muy rápidas, se hacían folios, con mucho diálogo, párrafos cortos, se hacían en los cafés con una máquina remintona alquilada durante 10, 15 días y se ponía el nombre en inglés normalmente, porque parece ser que se vendía mucho más. Se vendía más con el nombre. Y cobraban 1.500, 2.000 pesetas por cada una. Rafael Azcona, me encantan este tipo de novelas, quiero decir, en relación a Rafael, porque se nota que es una literatura de acomodo. El hombre con su experiencia, se intenta acomodar a un consumidor de un tipo de literatura mucho más popular, se intenta adaptar. Azcona siempre ha sido, yo siempre lo digo, un gran acomodador. Es el gran acomodador. Adaptar, acomodar. Sí, sí, pues el gran acomodador. Se acomoda a cada momento, a cada lugar, a cada situación. Se ha trabajado mucho por encargo. Y aquí esto le vale muy como escuela, para luego adaptarse un poco a lo que le piden los directores también, aparte de aprender a trabajar diálogos, etc. Se puede ver, hay una aproximación muy clara entre la Azcona, las vivencias de Azcona y a veces lo que plasma. En los personajes, a veces, podríamos desgranar una a una, pero no nos va a dar tiempo. Pero sí que es cierto que se pueden personajes, se pueden ver citas de Antonio Machado en estas novelas, que de repente aparecen en los años 50 en Poesías de Logroño, en la revista Codal. O sea, hay cosas muy curiosas, muy, muy curiosas. Esta la tienes hasta metidita en su plastiquito. No, hombre. Y demás, porque esto es tu joyita. Es una pequeña joya, eso lo diré, mirad. Es como Edward Masson, el seudónimo es Edward Masson, es Pimpinela Escarlata, y la verdad que es una desconocida novela incluso para los estudiosos de Rafael Azcona. Y es la primera vez que se presenta, digamos, en público en cualquier sitio. Yo lo he comentado en alguna conferencia que he dado, pero vamos, que no figura en ningún libro ni nada. Y Rafael sí, al menos me comentaba, que había escrito una biografía de un personaje, había cometido la desfattaché, decía él, ¿no? de escribir una biografía de un personaje que no existía, de una biografía novelesca. Claro, como es Pimpinela Escarlata, de la baronesa de Orcí, del año 1905, de Londres, ¿no? Y bueno, esa aventura, escrita por Rafael, esa aventura, para quien no conozca, ese salvador de aristócratas e inocentes, ¿no?, del reinado del terror después de la Revolución Francesa, que además es un poco el origen de los personajes con doble identidad. Es Pimpinela Escarlata, porque luego en el cómic incluso ya conocemos Batman, Bruce Wayne, eso es, conocemos al zorro, ya digo, de la vega, conocemos a Superman, Clark Kent, entre otros. Y aquí es muy curioso la contraportada, el tema de la colección, porque eso son... Celebridades, editorial, dólar. Biografías noveladas y aventuras, ¿no? Sí, sí. Y hay una colección que se honra de anunciar a sus numerosos lectores, que en breve publicará un número extraordinario con la biografía popular de Francisco Franco, Caudillo de España. Sí, sí, bueno, veis, pues hay personajes populares de la época, ¿no? Era un poco la... Si recordáis, Francisco Franco era la BD, del nodo, ¿no? Como hicimos en algún programa en su momento. Y es, en puridad, sería esta la primera novela, porque no está fechada, pero yo creo que es del año 52. ¿52? Eso es, en el 52. Cinco pesetas. Sí, cinco pesetillas. Cinco pesetas, con la que costaba. Ahora se ha revolverizado y a partir de hoy, que aparece ya por primera vez en pantalla, creo que más todavía. Más todavía, pues fíjate, ¿eh? Esta joyita que la tiene Luis Alberto Cabezón, bien guardadita, a buen recaudo, como debe ser, y una de esas novelas de Aljera Azcona, que muchos de vosotros, que igual sois seguidores de ellos, aquí no tenéis ni idea, pues mira lo que descubríis. Viendo el programa, gracias a Luis Alberto. Pues ponemos el punto y final, como siempre, además siempre que hablamos de Azcona, sé que podríamos estar horas y horas, pero... Sí, pues hemos hecho un repaso a estos 15 libros, estos 15 libros, que estas 15 novelas, que yo tengo recopiladas de Rafael Azcona, y que, bueno, que era como un homenaje también esta semana, que está siendo del libro, y que mejor que hacerlo de nuestro literato más internacional. Totalmente, que es don Rafael Azcona. Gracias, como siempre, Luis Alberto Cabezón, el miércoles que viene más, y nosotros cerramos aquí nuestra aula audiovisual.